La acuicultura española se ha convertido en una actividad clave, no sólo en el desarrollo económico y social de las zonas rurales, sino también como fuente imprescindible de alimentos esenciales, ya que la mitad del pescado que consumimos proviene de la acuicultura, y sin este sector no habría pescado fresco y de calidad para todos. Tenemos unos enclaves idóneos para su desarrollo, unos recursos naturales propicios para ello, tenemos conocimiento y tradición en este sector. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cual en los últimos tres años ha impulsado el desarrollo de una nueva estrategia de acuicultura en colaboración con las comunidades autónomas y el sector, y que pensamos que va a ser la herramienta que va a poder servir a nuestro sector acuícola para afrontar los retos a los que se enfrenta para los próximos diez años. Sobre estos temas se ha profundizado durante la segunda jornada internacional sobre acuicultura, sostenibilidad y desarrollo local, que ha tenido lugar en el Mobility City de Zaragoza. Una jornada organizada por APROMAR, asociación que aglutina al sector acuícola español dedicado al cultivo sostenible de pescados y algas en mares y ríos, y que ha reunido a políticos, instituciones, expertos e investigadores. A ver, la acuicultura es un sector primario, y justamente en esta España donde, la parte central donde se habla de la España vaciada, pues la acuicultura ofrece una oportunidad de empleo estable, es una acuicultura muy sostenible y que puede dar empleos de larga duración y de mucha variedad. Un ejemplo de ello es la instalación acuícola localizada en Bozmediano, Soria, con un entorno natural idóneo para el cultivo de los peces de río. Pues nos encontramos a los pies del Moncayo, donde nace el río Keile, y este manantial nos proporciona un agua con una temperatura constante y un caudal más o menos estable, que es ideal para la acuicultura. Hay que señalar que en la acuicultura no hacemos consumo de ese agua, solo hacemos ese uso. La captamos, la utilizamos y la devolvemos al río en unas condiciones óptimas. Para finalizar la jornada ha tenido lugar el bloque gastronómico, con una ponencia protagonizada por Quique da Costa, chef con tres estrellas Michelin, y por Eduardo Salanova, chef con una estrella Michelin, que ha concluido con un show cooking en directo. Ambos han recalcado el papel fundamental de la acuicultura para una buena alimentación y el gran valor nutricional que aportan estos alimentos a la gastronomía española.